¿Qué está pasando con la energía en Europa? ¿Cuál es el problema ahora mismo? Bueno, los 27 países miembros de la Unión Europea han decidido dejar de pagar mil millones de euros diarios a Rusia. ¿Cómo? Bueno, pues países como Austria o Alemania no están tan de acuerdo con esta clase de políticas, porque allí el gas ruso es más importante, pero sin embargo Europa dice basta. Josep Burrell, el alto representante de Asuntos Exteriores en Bruselas, recuerda que son 35.000 millones de euros los que hemos pagado a Rusia desde que comenzó la guerra. Bueno, ¿cuáles van a ser las claves de la Unión Europea para solventar esta situación? Por una parte, la Unión Europea se compromete a eliminar el consumo de gas ruso antes del verano, un consumo que realmente representa el 45% del total de carbón que llega a Europa. Por otra parte, la Unión Europea está tratando de mejorar su política energética. ¿Cómo? Pues bueno, está pidiendo, entre otras cosas, a la población que se lo piense dos veces antes de usar energía. Que ahorremos energía es determinante para que dejemos de subvencionar esta guerra que está teniendo lugar en Ucrania actualmente. ¿Cómo parece que lo está haciendo España? Bueno, desde que empezó 2022, estos primeros tres meses de lo que va de año, España ha conseguido reducir en un 32% el consumo de gas ruso. Veremos cómo se va desarrollando la situación en las próximas semanas.